¡Hey chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Karen Daniela Rosano García Noel en el video de hoy. No será el video tan largo, pero me acabo de levantar chicos y estoy de acuerdo chicos que hoy es 31 de octubre de 2020 chicos. Hice este video para hacerles un feliz Halloween, que les vaya muy bien. No voy a grabar un video haciendo esto chicos, pero si les voy a decir algo del isfraz chicos, me voy a disfrazar ahorita mismo para que ustedes vean mi isfraz y después me quitaré el isfraz chicos, para que ustedes lo puedan chicos. Me voy a colocar el isfraz chicos, apenas me acabo de despertar y estoy súper emocionada porque nos compraron unas calabazas y vamos a ir a pedir dulces. Y estoy muy emocionada chicos porque cuando tenía 8 años en el Halloween del 31 de octubre del 2020 no pudimos ir a pedir dulce, nos quedamos en casa pero hicimos una fiestota. La última vez que fui a pedir dulce fue cuando tenía 7 años, el 31 de octubre del 2019, cuando yo tenía 7 años chicos. Y entonces en este Halloween vamos a ir a pedir dulces en el centro comercial chicos y yo me voy a disfrazar de Luigi chicos. No sé si lo conocen muy bien, pero me voy a disfrazar chicos. Bueno chicos, ¿están preparados? ¿Listos? ¡Vamos chicos! Miren chicos, me voy a disfrazar del Luigi, miren aquí tienen la N. Miren, les va a encantar demasiado chicos. Miren, así es como me voy a disfrazar chicos. Quiero que tengan ideas para sus disfraces. Y chicos, si me voy a disfrazar de gatuela y tormenta chicos, miren. Yo me voy a disfrazar del Luigi chicos, miren. Miren los zapatos chicos. Y chicos, hice este video para desearles un feliz Halloween. Que la pasen muy bien. Y que tengan un muy feliz Halloween chicos. Que les va a dar muy bien chicos. Hice este video para mostrarles mis disfraces para desearles un feliz Halloween. No puedo hacer un video yendo a Halloween ni nada, pero hice este video para desearles feliz Halloween. Y mostrarles mis disfraces chicos. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy chicos. Si les gustó denle me gusta. Y les deseo un feliz Halloween. Y que la pasen muy bien. Repartan dulces. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó denle like al video. Suscríbanse a mi canal y actúen la campanita. Bye, bye chicos. Que les vaya muy bien. Feliz Halloween. Que les vaya muy bien.